Miren ya, empaque mi ropa de los cinco de mis tres niños, mío y de mi esposo. Bueno, de mi esposo falta, pero ya está todo empacado en los chon. Casi está todo empacado, no falta de mi esposo y ya. Siento que va a ser algo estresante. Yo cuando hablo con niños a veces es estresante. Queremos quedarnos viernes, hoy irnos en la tarde. Viernes, sábado y domingo, tres días queremos quedarnos. A lo mejor cuatro lunes regresar en el día. Bueno, son tres días pues, yo creo. Tres días que no va a quedar. A ver cómo nos va y a ver qué hacemos. Ojalá así nos relajemos, pero con niños es difícil. So, estamos esperando a un amigo de mi esposo para que nos vayamos. Son a las 5.14. So, yo creo que vamos a llegar bien noche, como a las 9. Porque de aquí donde vivo hasta Houston es como 4 horas. Entonces, estamos esperando al amigo de mi esposo y no hemos comido nada. Yo y mi esposo. Vamos a ver qué hay en el camino. Miren. A ver si tienen sillas ahí y están acomodándose. Yair, ¿qué estás haciendo? Bueno, lindas, apenas llegamos. Son a las 11.25 de la mañana. No, de la noche. Oh, my God. Estamos muy cansados. La verdad me cansé de estar sentada por 4 horas. Y luego nos tardamos más porque parábamos a cada rato a echar gasolina o a descansar un ratito. Pero sí, estoy muy cansada. No aguanto mis piernas a estar sentada. Ay, mi espalda. Pero bueno, ya estamos. We're checking in. Para que nos den un cuarto. Y chao. Miren. No se ven para mis bebés. Mi bebé está dormido. Mi niña y yo. ¿Dónde está? Ya es. No se ven para mis bebés. ¿Qué? ¿Dónde está tu toy? Pepe Wow Falta su cabeza Wow That's so cute ¿Está bonito, bebé? Sí Oh, crocodile ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Guay! ¡Guay! ¡Mira cómo se... ...las nubes bien bonitas ...con una nube ...como de algodón ...la isla ...ahora palmas ...laise ¡Muchos carros! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ya nos vamos a ir. Bueno, hoy es nuestro último día aquí. Hoy estamos al lunes y veo muchas cosas. Unas no pude grabar los lindas, pero sí, quería disfrutarlo. Pero sí, hoy es nuestro último día. Vamos a ir al mar y después vamos a irnos para la casa. Yo no quiero irme. Puro estrés. No, no me quiero ir, Mimi. I want to stay here. I'm going to stay here. You don't want to go home? No. Go home? Why you want to go home? Because that's why I miss Yaya. Oh, yes. I'm in Dany. I want to go home. Sí, de veras extrañamos también a Yaya y a nuestros pajaritos. Esta greñuda ya la listé en su bikini. ¿Su bikini? Ahora te voy a traer mi ojo, wey. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Slime. ¿Qué es esto? Slime. Slime. Slime, papi. I want to stay my dragons in the water. No, Yaya. I want to play the dragons in the water. I want to play dragons in the water. It's so hot. I want to play the dragons in the water. I took a one, Daddy. Bueno, Lina, ya cuando fuimos al otro día, no, al tercer día, al mar que fuimos. Fuimos a otro mar diferente. Y en este lugar, si tuvimos que pagar dinero, entonces se me hizo raro. porque, pues, según es gratis, pero era este lado. Otro lado era, yo creo que hay en diferentes lugares que te cobran. Y en este sí nos cobraron. Pero estaba más tranquilo, casi no había gente. Y había mucha gente pescando, como cuando entras, todo, todo, una línea bien grande, lleno de pescadores, como estaba uno pescando. Y más adelante ya estaba el lugar del mar donde uno puede meterse. Pero algo nos pasó, algo nos pasó que tampoco duramos. Yo y mi niño nos metimos al mar. Y mi esposo poquito se metió. Después, la niña de su amigo de mi esposo estaba chillando. Porque ella no sabía por qué. Pero ya después vieron que por qué. Ya después vieron por qué estaba chillando. Y era porque le picó una medusa. Oh, my God. Nunca en mi vida. Pues yo no sabía que medusas picaban. Estaban feos. Y la niña estaba chill, chill, chill. Y su papá dijo, ya, ya no es para tanto. Ya cálmate. Dijo, pero ella le gritó. Y le dijo, pues me duele. Entonces, sí, después nos metimos nosotros. Y también nos picaron. A mí me empezó a escocer mi cuerpo. Y mis niños estaban diciendo que les picó. Y más mi niña le picó. Y también dice que les cosía su cuerpo. Todos nos tuvimos que salir. Y yo creo que a nosotros nos picó bebés. A medusas nos picaron. Ya después vimos las medusas que estaban en la arena. Eran como bebecitas. Eran como si fuera gelatina transparente. Así se veían. Yo no los conocía. Hasta que mi esposo me dijo, mira, estas son las medusas. Dije, wow, ¿a poco así se ven? Dijo, sí. Y ya después estuvimos un poquito, un rato, nada más ahí contemplando el día. Y no nos metimos a un niño que tiene la misma edad de mi bebé. Una muchacha. Su niño se metió al mar. Y, oh my God, pobrecito. Porque este niño sí le picó, no bien feo. Y yo creo que ese sí fue un adulto. Le picó sus pies, sus piecitos y sus manitas. Y se le quedó así hinchado, bien hinchado. Nunca había visto algo así. Y dije, oh my gosh. Pero dije, bueno. Ni modo, pero pues sí, el niño estaba llorando. Y llorando, pobrecito. Era, pues, un bebé. Es un bebé, ¿verdad? Pues tiene dos años, pues. Para mí sí es un bebé. Y estaba chillando, pobrecito. Y imagina, no aguantaba. Porque él sí le picó muy feo. Se le hinchó. Y entonces ya nada más subimos, yo creo, 10 minutos y nos fuimos. Y ese fue ya el último día que estuvimos en el mar. Y nos fuimos para la casa. O sea, el mar no fue tan bueno con nosotros. Pero sí. Y... Pero ni modo, pero tomo si la pasamos bien. Aunque eso pasó, pero... Sí pasamos bien. Y todo. Pero bueno, lindas. Bueno, lindas. Gracias por ver mi video. Suscríbete. Suscríbete. Dale like. O dislike. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias por ver!